Afuera el dolor No se puede coger tanta lucha con la vida Tenemos que saber que todo tiene su medida No se puede andar toda hora preocupado Siempre está con el corazón alargado Por eso a partir de hoy pasaré A partir de hoy gozaré A partir de hoy con toda mi fuerza este color Quitaré pa' afuera el dolor, pa' afuera el tren Que solo se vive una vez No cojas lucha y regalas de Que solo se vive una vez Busca una fiesta y desárvate Que solo se vive una vez 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 ¡Comienzo la fiesta! ¿Dónde está la forma? ¡Vamos! 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 Mamá, mamá, mamá Voy a matarme el brazo Suena, suena ¡Au! ¡Au! ¡Aplausos que no vale! ¡Au!